¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. ¿Qué tal? Bienvenidos a Almendralejo Noticias en esta jornada de viernes 10 de octubre de 2014. Una jornada en la que le hablamos de un desayuno de trabajo que ha tenido el alcalde de la ciudad con los medios de comunicación locales para repasar algunos de los temas de actualidad de la capital de Tierra de Varos. Entre esos temas se ha hablado de la demanda del PSOE al pliego de condiciones de la eficiencia energética, comentando el primer almentalejense que no entiende cómo el mayor partido de la oposición en Almendralejo no está a favor de ello cuando va a suponer un mejor servicio para los ciudadanos y, sobre todo, más barato, pudiendo ahorrar dinero que se puede invertir en otras demandas ciudadanas o en bajadas de impuestos, como la última que ha hecho el equipo de Gobierno. También ha repasado la situación del proyecto Aru en los grupos Federico García Lorca, en el que se está trabajando para conseguir que esa zona, una zona que está llena de recursos para los ciudadanos, pues tenga una imagen como se merece un proyecto Aru en el que se invertirán sobre 5 millones de euros. También ha hablado de la intervención en las 300 viviendas. El alcalde de la ciudad ha dicho que es otro de los temas en los que se ha destacado la próxima e inmediata intervención en una zona que ha comentado ha estado dejada de la mano de Dios desde que la conoce, sin que ningún Gobierno municipal apostara por esta zona de Almendralejo. Entre otros casos y entre otros temas también se ha referido a la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional, tema utilizado por la oposición para arremeter contra el equipo de Gobierno en los últimos días, por no aparecer en el borrador de los presupuestos generales del Estado. En este sentido, García Lobato ha comentado que existe un compromiso por parte del Ministerio, por parte de la Dirección General de la Policía, que se sigue confiando en él y en seguir dando pasos. Y decía que eso no quiere decir que esté reflejado en esos presupuestos. Bueno, el borrador, como borrador que es, es un avance y una previsión. Están ahora en un periodo realizando las enmiendas y también es cierto que muchas veces en las diferentes partidas de los presupuestos generales del Estado no vienen con nombre y apellido. Yo, en cuanto a las peticiones que se le han ido trasladando a través de la delegación del Gobierno y con reuniones a diferentes representantes de cada uno de los ministerios o, en este caso, la Dirección General de la Policía, yo puedo decir que el compromiso de la Dirección General de la Policía era iniciar el procedimiento de la contratación del proyecto para la construcción de la comisaría. No recuerdo ahora mismo exactamente en qué mes ha sido, pero ha sido en el verano con este señor, que se llama Ignacio Cosidón, que mantuvimos una reunión el delegado del Gobierno, este señor y yo, y el compromiso lo sacamos de allí, de que siguieran con el proceso, una vez solucionados ya las cesiones de las parcelas y las reversiones de las parcelas que se habían cedido anteriormente, en cuanto a la redacción de ese proyecto. Desde luego, eso no va a querer decir que en unos presupuestos vaya a venir la partida para la construcción de la comisaría, porque creo que entre la asignación presupuestaria que tenía la policía y lo que ya nos anticipaba lo veía muy difícil, pero sí que se diese el paso de iniciar la redacción de ese proyecto. Yo sigo en contacto, no voy a decir casi diario, pero con la delegación del Gobierno y, además, directamente con la Dirección General de la Policía, y es lo que nos dicen, que ellos van a tener una partida para esa redacción del proyecto, que no venga en los presupuestos generales del Estado tal cual, con nombre y apellido, pero yo me quedo con el compromiso que nos trasladaron. Pues, finalmente, hablaba del PGM, del Plan General Municipal, otro tema caliente, políticamente hablando, que ha sacado el peso en los últimos días. En este sentido, José García Lobato ha dicho que se está a la espera de varios informes y que espera que en unas semanas lleguen para llevar de forma definitiva este nuevo Plan General Municipal a la Corporación Municipal a través de la sesión plenaria. En cuanto a las alegaciones presentadas, unas 190, dice que se han contestado prácticamente todas, que se continúa y se contestará a todas, ya sea de forma personal, como está haciendo hasta ahora, o de forma escrita. Destacando que este nuevo Plan General Municipal se ha conseguido tras 12 reuniones con ASMEPA, la asociación que velaba por su integridad y con muchos colectivos de la ciudad. O sea, hablando con los ciudadanos, algo que decía echar de menos en la etapa socialista, donde todo se hacía a golpe de marticho. En el Plan General Municipal estamos ya en una fase en la cual quedan dos administraciones por pronunciarse. una se ha pronunciado y estamos en una fase de revisión de ese informe, que ha sido la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que nos pedía una serie de aclaraciones en cuanto al futuro de la ciudad del Mendalejo, en cuanto a ese planeamiento urbanístico. y queda otra Administración, que es el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, que es la que tiene que hacer también su informe, conociendo el informe primero de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Teniendo esos dos informes, se presenta ya al Pleno la aprobación para que le remitamos a la Administración General, en este caso a la Dirección General de Vivienda, le remitiésemos ya el plan. Estamos en una fecha que, ya le digo, es cuestión de semanas el que tengamos una contestación afirmativa y definitiva por parte de estas dos Administraciones para poder llevar ya el plan al Pleno Municipal y aprobarlo, y remitirlo inmediatamente a la Administración regional. Como siempre digo, a mí me gustaría que, si fuese para mañana, mejor que para pasado mañana. Lo que sí es cierto es que ahora mismo dependemos de esos informes, diferentes informes que hay de las dos Administraciones. Yo espero que, en cuestión, ya le digo, de semana podamos tener esa contestación y remitir inmediatamente el plan a la Administración regional. Y la Administración regional, pues sabemos que tiene un plazo máximo, pero que están resolviendo planes generales con cierta celeridad, porque también es cierto que no hay ahora, vamos a decir, una carga excesiva para los técnicos. Y dentro de esos temas destacados en esa aproximadamente hora de trabajo con los medios de comunicación, el alcalde de Almendralejo ha tenido tiempo para hablar del regadío de tierra de barros. Ha anunciado que el próximo 15 de octubre se desarrollará una reunión en Badajoz para empezar a trabajar en el borrador de la creación de la comunidad de regantes. A partir de ahí, a partir de la creación de esa comunidad de regantes, se seguirán dando los pasos y espera que para la próxima legislatura los agricultores estén ya regando. Bueno, el regadío les puedo decir que ayer, a última hora de la tarde-noche, creo que sería a las nueve de la noche, cuando estuve manteniendo una última conversación con la empresa Tepro, que es la empresa que ha realizado el anteproyecto de regadío para ir coordinando las diferentes acciones. Les digo que el día 15 a las 11 de la mañana, en las escuelas de Ingeniería Técnica Agraria de la ciudad de Badajoz, las antigas escuelas, en el salón de actos de un edificio… Es que no recuerdo cómo se llama el edificio. O sea, está al lado de Ita, allí de Badajoz, un edificio de la Junta de Extremadura. Se va a realizar una reunión entre los representantes escogidos por los diferentes municipios para empezar a trabajar sobre el borrador de los estatutos de la comunidad de regantes. Y ayer estuve hablando con esta empresa, con el Gobierno regional, para ir coordinando esa convocatoria que tiene que hacer el alcalde de Almendralejo por ser el municipio que más superficie aporta al proyecto de regadío, de hacer esa convocatoria en el boletín oficial de la provincia para realizar la primera junta de regantes, donde se elegirá a la comisión redactora de los estatutos, se elegirá al presidente de esa comisión redactora, se establecerá que hay un plazo máximo, como establece la ley, de dos meses para la redacción de esos estatutos, y, pasado ese plazo, convocar la primera junta de regantes, donde se elegirá a su presidente, secretario, vicepresidente, todas las personas que intervienen en los órganos de la comunidad de regantes. Eso es lo que le puedo decir. No le puedo contar más realidad que la realidad que existe, que el proyecto va para adelante, que la comunidad de regantes hay que constituirla en este último trimestre del año, o principio del año que viene, que una vez constituida el Gobierno de Extremadura va a contratar la redacción del proyecto, que una vez adjudicada la redacción del proyecto, se acometerá la contratación de las obras, y que yo espero que en la legislatura siguiente el regadío ya en tierra de barro pueda ser una realidad y los agricultores de tierra de barro estén regando. Gracias.